Bueno, el trabajo viene muy bien, teniendo en cuenta que la organización, bueno, para este tipo de evento, la comenzamos muchísimo, ya creo que en el mes de febrero o marzo, estábamos planificando y trabajando todo esto, porque es un evento que realmente requiere su atención en función de que año tras año pretendemos que se difunda y que sean cada vez más los atletas de otras localidades, de otras provincias que se llegan. Y bueno, realmente la repercusión de esto y la recepción que estamos teniendo por consultas y por inscripciones, digamos, de atletas que no han participado, atletas de élite, atletas que no son de élite, que van a competir por primera vez, así que la repercusión es muy buena. Y estoy hablando fundamentalmente para los 21 kilómetros. Como también estamos viendo que son numerosos los atletas de nuestra localidad que se van inscribiendo a la hora de la competitiva, algunos en los 10 y otros en los 21. Bueno, y con respecto al trazado, ¿el circuito va a ser el mismo por las calles de la ciudad? ¿El recorrido es el mismo que el año pasado? El recorrido es el mismo, tenemos en cuenta que es un circuito que está aprobado por Arda, por ahí modificar un circuito no es tan simple. El circuito es el mismo que incluso ya los atletas lo están consultando, se los estamos mandando, porque ellos obviamente ajustan sus tiempos de acuerdo al recorrido, donde tienen más curvas, donde menos curvas. Bueno, ellos que estudian realmente el circuito ya están en poder y en conocimiento de ello. Pero es el mismo circuito por las calles de la ciudad donde tenemos, tenemos que recordar que una parte del mismo son los 5 kilómetros integrativos, que esos 5 kilómetros es optativo, es quienes los recorren caminando, trotando o corriendo, los 10 kilómetros y los 21, o sea, los 21 son dos vueltas al circuito. ¿La fiscalización va a estar a cargo de la asociación rosarina? Así es, la fiscalización como todos los años sigue por parte de Arda, la asociación de atletismo de Rosario, donde bueno, con su presidente Fernando Vilota, que ya nos hemos reunido con anterioridad, ellos traen también todo lo que es el reloj de monitoreo, los arcos, bueno, todo lo que requiere. Sí, los chips en realidad los contratamos en otra empresa, a partir de ellos sigue Correis, en realidad que son los que están también a cargo de la inscripción vía online para los atletas que no son de aquí de la ciudad. Bien vos dijiste, o sea, para la competitiva de 10 y 21 kilómetros, el uso de chip obligatorio, que es el que después registra el tiempo. ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí, la inscripción para los atletas que no son de la localidad son 175 pesos, esos se anotan directamente a través de la página de Correis y lo pueden pagar vía online. ¿Lo pueden hacer antes del mismo domingo 2 de agosto, o sea, previamente al maratón? ¿De qué manera? Sí, realmente, bueno, los mismos atletas ya lo saben, nosotros igual los recomendamos si hay alguno que se suma o que no está por ahí tan habituado a lo que es el maratón, siempre se recomienda que las inscripciones sean antes, de hecho que la gran cantidad o el grueso de los atletas se inscriben con anterioridad. O sea, en esta página de Correis van a poder inscribirse hasta el día viernes anterior, hasta las 0 horas del día viernes anterior. Y los que no llegaron a inscribirse ahí pueden hacerlo aquí hasta una hora antes de la largada, que es las 9 horas, y recordamos que la largada es por calle Sanguinetti, frente a Estación Más. Bueno, la prueba competitiva tiene premios en efectivo, ¿no? La prueba competitiva de 10 y 21 kilómetros tiene la general del primero al quinto dinero en efectivo. ¿Y después hay remeras y trofeos? Bueno, en general para todos, o sea, el que participa tiene remeras, tiene las medallas de la participación, y después la premiación consiste, o sea, en la de 10 kilómetros y la de 21, hablando de competitiva, del primero al quinto, en cada una de las categorías, tanto damas y caballeros. Y en la de 5 kilómetros, también nosotros, si bien no es competitiva, pero hacemos un podio en mérito a los corredores, a los que participaron, del primero al quinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!